A veces topamos con cosas diferentes que pueden sonar bien. Somos así, tenemos un estilo libre. Ahora mismo nuestro estilo es libre, hacemos algo que suena bien y sentimos que podemos incorporar otra cosa que estamos haciendo. Todas las buenas ideas surgen por casualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque Hip Hop no empezó con el rapero, antes del rapero. Los de B-Boys, los que hacen el grafitti. Y siempre acuérdate que Hip Hop empezó con el DJ ¡Suscríbete al canal!